Solitaria Solitaria, camina la vikina Y la gente se pone a morrera Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que le hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la que consola Pasa luciendo su gran majestad Dicen que pasa la noche llorando por él Solitaria, camina la vikina Y la gente se pone a morrera Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que le hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la que consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él La vikina Dicen que tiene pena y dolor Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Y la gente se pone a morrera Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la que consola Pasa luciendo su gran majestad Pasa camina la vikina super patras Por su gusto ¡Vamos! Un pato ¡Vamos! Un pato Un pato Un pato Un pato Un pato Soz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.